Seguramente has visto cientos de películas en donde las máquinas se vuelven parte de nuestra vida y no solo eso, nos dominan. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y los avances que ha habido en los últimos años porque no lo vas a creer todo lo que está pasando. Pero no te pierdas este video porque además vamos a ver cómo podemos dibujar ya y crear imágenes a través de la inteligencia artificial. ¡Vamos a eso! ¡Hola hermanos! ¿Cómo están? Soy Arturo León Garati y vamos a platicar de inteligencia artificial. Cómo es que cada vez estos sistemas se vuelven mucho más inteligentes, mucho más creativos y sobre todo estamos a un tris de que veamos un cambio radical en la forma de cómo hacemos las cosas. Y ahorita lo vamos a platicar. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Y recuerda que este canal es para ti, para trascender y que nos puedes ver todos los domingos a las 9 de la noche en Hablemos de Negocios en Canal 6 de Multimedios. Y también los martes y los jueves en Hablemos de Negocios Radio en Zona 3 a las 8 de la noche. Y ahora sí, si tú creías que la inteligencia artificial iba a dominarte, pues no lo dudes, probablemente pase. Ha habido demasiadas películas de ciencia ficción en donde estas máquinas nos dominan, ¿no? No te las tengo que decir, pero ya sabes, Terminator, Matrix, Mad Maxx y bueno, un sinfín, un sinfín, un sinfín de películas que hablan de un futuro en donde las máquinas nos dominan. Vamos por partes. Primero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial como tal no es algo tan complejo si lo ves a pequeña escala y a eso vamos a hacer. Vamos a hablar de la pequeña escala y cómo poco a poco hemos ido creciendo. La inteligencia artificial es todo aquello que hace una máquina que toma decisiones por sí sola. Y puede ser algo que tú dirías, ay, eso suena muy alejado de la realidad, pero te voy a poner muy simple. Un calentador de agua de tu casa, un boiler, ¿no? Si lo pones en la función automático, cuando llega a cierta temperatura el agua, se prende. Cuando llega a cierta temperatura, se apaga. Eso ya es una decisión y es una decisión que nadie le está diciendo, oye, préndete, oye, apágate, oye, préndete, oye, apágate. Eso ya tiene un tinte de inteligencia artificial. Ahora, ha ido avances, ¿no? Y seguramente viste la película buenísima que si no la has visto, checa la que se llama Talentos Ocultos, ¿no? Que habla de tres mujeres de la NASA, que salió por ahí del 2016, 2017. Que habla, aparte del tema del segreguismo, de cómo dividían a blancos y negros, olvídate de esa parte. Sino que habla de cómo todos los cálculos para los lanzamientos de los misiles de la NASA los hacían a mano, ¿no? Con calculadoras reales que en realidad eran personas que se la pasaban haciendo cálculos. Y la verdad es que está muy interesante la película, te invito a que lo veas. Y cómo cuando llega IBM, con las máquinas, con las primeras máquinas, empiezan a migrar de las calculadoras que eran humanos, que hacían cálculos de ecuaciones en megapizarrones, a hacer cálculos en una computadora, ¿no? Una computadora que abarcaba todo lo que es un cuarto de un salón de clases, imagínate, y que podía hacer diez mil multiplicaciones por segundo, cuando estas señoritas o estas personas que se la dedicaban la vida haciendo cálculos, pues lo hacían mucho más lento. Bueno, te digo que desde estos dispositivos que calientan el agua, poco a poco hemos ido avanzando, 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 hasta lo que se le conoce hoy como la prueba de Turing, ¿no? ¿Qué es la prueba de Turing? Donde tú no sabes si estás hablando con un robot o con un humano. Primero imagínate en texto, ¿no? Estás platicando con alguien, imagínate que estás hablando con un bot, y si no sabes si es un bot o es una persona real, eso es que ya pasó el test de Turing, se le conoce. Hasta el 2014 no había habido una máquina que lo lograra, pero en el 2014 hicieron una máquina que era un niño de 14 años de Ucrania y pusieron un panel de expertos a platicar con el niño, y no sabían si estaban hablando con un niño de verdad o un niño de mi tipo. Obviamente, antes de llegar a esto, pues vimos seguramente, por ahí viste a Deep Blue, que fue la primera que le gana a Kasparov en el ajedrez, y hemos visto un montón de avances de tecnología, por ahí seguramente también has visto los laboratorios que tienen un prototipo, que es un robot que al principio, seguramente te ha tocado verlo en TikTok, o en estos videos que al principio este robot se caía cada rato y no sé qué, y ahora brinca y hace hasta más acrobacias que Henry y yo juntos, pero poco a poco la inteligencia va avanzando, 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 pero estamos a punto de ver algo sin precedentes, y eso es a donde quería llegar. El proyecto se llama Open AI, Open Artificial Intelligence, que quiere decir inteligencia artificial abierta. Imagínate que tuvieras un buscador como Google, tal cual, imagínate un Google, y que le puedas poner, quiere un discurso sobre economía de Malasia y México, y entonces te entreguen tu discurso. Ah, pero además es que lo necesito en italiano, y te lo entreguen. Necesito que me ayudes a diseñar una máquina que genere 1.2 gigahertz, para 13 máquinas que tienen estas características, y te lo entreguen. Open AI tiene más de 200 mil millones de proyectos y datos dentro de sus redes. Entonces, imagínate la capacidad que tiene ya para prácticamente hacer lo que quieras. Parte de Open AI es un proyecto que se llama Dalí 2. Dalí 2. ¿Por qué Dalí? Bueno, pues obviamente por Salvador Dalí, y también el nombre tiene algo que ver con la película de Wally, que si no lo has visto también te la recomiendo. Entonces, Dalí, Wally, etcétera, pero es número 2, porque seguramente el primer proyecto no sé qué pasó con él. Pero, ¿qué hace Dalí 2? Imagínate que es otra inteligencia artificial, pero esta es gráfica. Entonces le dices, ah, me gustaría que me mandes una imagen donde esté un tren volador jalado por caballos, y además que esté en el polo norte, y que se vea Marte al fondo. Te mando una imagen. Esto podría ser el principio de un cambio muy fuerte en temas de educación, en temas de innovación. Imagínate con todos los datos que tienen estas máquinas, imagínate que le digas, quiero diseñar una máquina que sea un motor que solamente funcione con oxígeno, y que esta máquina lo pueda diseñar. Estamos todavía lejos de eso, pero sí podrías empezar a hacer algunas partes. Ahora, ¿por qué no está abierto al público? Seguramente ya te metiste a internet a buscar OpenAI, y bueno, sí está, pero te quieres suscribir, te ponen ahí algunos datos y demás, y todavía no está tan abierto al público. ¿Por qué? Porque también hay una parte negativa. Se han encontrado más de 40 mil, escucha bien, 40 mil recetas para matar al hombre, con elementos tan simples como bicarbonato, sal y otras cosas que no te voy a decir, pero con tres cosas que están en tu cocina, probablemente. Con una combinación de esto y papara, lo matas al hombre. Imagínate que alguien dice, oye, pues yo me quiero pasar a mejor vida. ¿Cómo le hago? Tengo esto en mi cocina, ¿y cuál sería la mejor forma? Y te manda un montón de recetas. Es muy peligroso. Por otro lado, oye, quiero hacer una bomba casera. Oye, quiero hacer... Entonces, la inteligencia artificial también, así como voy a Google, le puedes preguntar cualquier cosa, imagínate que tú le pudieras preguntar cualquier cosa a la inteligencia artificial. O mándame los planos de cómo hacer esto. Entonces también hay que limitarlo bastante. Uno de los problemas que ha habido con la inteligencia artificial es que cada vez que lanzan estas inteligencias artificiales a trabajar con la gente y que lo abren al público, había un chat que era para que tú platicabas con la inteligencia artificial de Microsoft, que después de dos meses lo tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas máquinas van aprendiendo y se hizo súper sarcástico, le hacía bullying a la gente, hablaba de todas las verdades y que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero somos a veces muy dientes y como usamos el sarcasmo, este abusaba del sarcasmo y empezaba a maltratar a un montón de gente y pues mejor decidieron parar el proyecto. Pero, bien usado, pues puede tener muchas buenas vertientes. Y ya para terminar, antes de que te metas ahorita a ver qué es OpenAI y el Dalí, te voy a decir una cuestión más. Entonces, cuando tú utilizas estas inteligencias artificiales para el bien, otra investigación que están haciendo, por ejemplo, para las vacunas, están diciendo, oye, ¿cuál sería la forma más eficiente de hacer una vacuna para este tipo de enfermedad, para curar temas de cáncer, etcétera? Ya lo están haciendo mucho más rápido a través de la inteligencia artificial. Te voy a poner rápido un ejemplo y me voy a regresar a esta película que hablábamos de talentos ocultos. Entonces, regularmente estas señoritas les mandaban un cálculo y se tardaban un día en entregar el trabajo, ¿no? Se los mandaban al principio del día y al finalizar el día terminaban. Bueno, con estas nuevas máquinas metían los datos a la computadora y le daban Enter y ya estaban saliendo los resultados. Lo mismo es con esto. ¿Cuánto va a acelerar la inteligencia artificial en temas de salud, en temas de economía, en temas probablemente de diseño, de producción, etcétera, etcétera? Probablemente veamos unos cambios gigantescos. Ahora, por el otro lado, también a la tecnología le hace falta aprender. Y por eso es que cada vez que tú te metes alguna de tus cuentas y de repente te sale un captcha, no es como antes. Seguramente los que tienen más tiempo con sus cuentas verán que las captchas antes eran letras que estaban medio mal escritas y tú tenías que poner ah, este es un A, este es un 4, este es un 2, este es un 1. Y ahora no, te salen imágenes. ¿Dónde están los semáforos? Aquí. ¿Dónde están las bicicletas? Aquí. ¿Dónde están los aviones? Aquí. ¿Dónde están los árboles? Aquí. Todo eso que estamos haciendo, ¿qué creen que estás haciendo? Estás entrenando la inteligencia artificial. Hoy para ayudarte, mañana tal vez para dominarte. Espero que te haya gustado este video, no lo olvides ponernos aquí en los comentarios qué opinas de la inteligencia artificial, métete a estos proyectos que te dije, OpenAI, Dalí 2, chécalos, dinos qué te gustaría hacer con la inteligencia artificial, qué le preguntarías a la inteligencia artificial y, por supuesto, cómo te podría ayudar en tu vida diaria o en tu empresa. No olvides darnos un like, suscríbete al canal y, por supuesto, dale click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Y recuerda que nos puedes ver todos los domingos a las 9 de la noche en Canal 6 y los martes y los jueves en Hablemos de Negocios Radio en Zona 3. Baja la aplicación de Zona 3 para que nos escuches todos los martes y los jueves. Y ahora sí, si tú creías que Robotina era aquella que le ayudaba todo a los supersónicos y les resaltaba, les hacía de comer, les planchaba, les lavaba, bueno, esa inteligencia artificial prácticamente ya la tenemos resuelta. La que me preocupa es que lleguemos a la Matrix. ¡Éxito!